Hola amigo videonauta, este mensaje es para solicitar tu ayuda, necesitamos llegar a más gente. El motivo y la causa que nos obliga a hacer este mensaje es informar que estamos buscando un movimiento en el cual luchemos en contra de la polarización de la sociedad, en contra de politizar todo el tema público. Lo que necesitamos hacer como mexicanos es ponernos a trabajar, necesitamos generar empresas, generar economía, generar riqueza y distribuirla entre todos los mexicanos para que dejemos de adolecer lo que siempre hemos adolecido, que es pobreza. Un ejemplo, un ejemplo de que un pueblo que tiene cultura y que no tiene dinero y está inmerso en un problema social muy agudizado es Cuba. Cuba tiene gente preparada, lo sabemos todos, tiene gente, tiene valía, valía social, pero no tiene la economía que un país necesitaría y entonces ¿qué tienes ahí? Tienes una Cuba con mucha gente fugándose del país, con mucha gente pues inactiva porque también tiene un sistema un poco arbitrario, un poco flexible para el crecimiento económico. Pero por otro lado tenemos a los Estados Unidos, un país donde no precisamente toda la gente tiene valía social, un país donde no necesariamente toda la gente tiene esa capacidad intelectual, cultural, humanística, no. No necesariamente toda la gente, pero tienen riqueza, han generado riqueza. Vivimos en un capitalismo. La vida así es, así son las cosas. Si un país no tiene suficiente dinero, no tiene una sociedad contenta, no tiene una sociedad estable, no tiene una aprobación internacional. ¿Qué es lo que propone nuestra página de YouTube? Dante dice, un servidor es abogado especialista en Derecho Empresarial. Un abogado que conoce los caminos, los atajos, por las cuales las empresas hacen dinero. Pero muchos compañeros como yo, especializados en Derecho Empresarial, trabajan para las grandes corporaciones, para hacerles el caldo corto. Yo dije, a ver, momento, yo no pienso hacer eso. Yo pienso infundir este conocimiento que tengo a los mexicanos, de a pie, a la economía informal. Porque tenemos un mercado potencialmente exitoso. En cada puesto que hay en la esquina, con un comerciante de la economía informal, es un potencial empresario. Lo único que necesitan es la asesoría, es la orientación del qué hacer. Y Dante dice, lo tiene, tiene la receta. Queremos infundirla, queremos compartirla. Ayúdanos a llegar a más gente, ayúdanos a que esto sea posible. Suscríbete a mi canal, dale like a los videos y comparte. Haz otro video, amigo, videonauta.